Esta película nació de la confluencia de dos sueños, uno mío y otro de Dalí. El guión lo hicimos en una especie de escritura automática. Éramos surrealistas, sin etiqueta. Como vi que nadie produciría este guión, decidí hacer la película por mi cuenta. ¿Alber? ¿Ha llegado ya el señor Buñuel? Sí, está allí con el ayuntante. Le está preparando una luna y unas nubes, me ha parecido ir. Creo que quiere filmarlo luego. Ay, ¿qué será? Dios. Todo esto me parece un desastre absoluto. No entiendo nada de lo que estamos haciendo. No sé el argumento, no sé la historia. Él solo llega y me dice, mire afuera o coja esa raqueta de tenis. Y así siempre. Ya, así es él. ¿Está mal hablando de mí? Muy bien, escuchen. La escena que vamos a hacer es muy importante. Es un sueño que tuve unas vacaciones en casa de Dalí. Ya verán que la gente hablará de esta escena. Si llegan a verla. Hombre, la verán que es la primera. Albert, usted comienza filmándome a mí que estaré afilando una navaja aquí al lado del balcón. Muy bien. Cuando termine de afilarla, lo sabrá porque me la probaré en el dedo, en la uña. Cierra un plano sobre mi cara mientras miro para arriba. Entendido. De acuerdo, eso. Luego grabaremos una escena del balcón, pero cuando ya termine la luna y las nubes. Perfecto. ¿Y yo? ¿Y yo qué hago? Su papel es estelar. Ya verá, pero primero vamos a hacer esto que he dicho y luego ya le explico. Eh, ¿le gusta el vestido que llevo? Sí, sí. Muy bien. ¿Preparados? Cuando quiera. Ahora. ¡Flamando! ¡Flamando! ¡Corte! ¡Muy bien! ¿Qué tal ha ido, Albert? Ya lo veremos en el revelado, pero creo que bien. Muy bien. Vamos con la siguiente escena. Sí, sí. Ahora usted, señorita Simón, se sienta en este taburete. Yo me acerco por detrás, le agarro de la cara y aproximo la navaja a su ojo como si se lo fuera a cortar. Pero, Dios mío, Luis, ¿está usted loco? No me irá a dejar ciega, ¿verdad? No, mujer. Confíe en mí, que no le va a pasar nada. Albert, quiero que sitúe la cámara delante de la señorita y tome un primer plano a medida que voy acercando la navaja para cortarle el ojo. De acuerdo. Cámara. Grabando. Acción. Corten. Muy bien. Ahora, ayúdenme con esto. ¡Ay, qué asco! ¡Sacueble! ¡Dios, pero usted está loco! ¡Pero qué asco ni qué asco, leches! Si esto es una obra de arte que me la ha preparado Dalí, tendría que estar aquí. Pero como es un cobarde, tiene miedo de que le corte el ojo a él. Bueno, la cabeza aquí. Voy a cortar el ojo y usted lo graba en primer plano. Luis, esto, esto es muy raro. Que lo grabe como le he dicho. ¡Copón! Me voy a haber explicado que esto es un sueño. Cámara. Grabando. Acción. ¡Corte! ¡Fantástico! Esta escena quedará para la posterioridad. Ya están la luna y las nubes. ¿Sí? Bueno. Pero, ¿y usted? ¿Qué hace aquí? ¡Gracias! Gracias.